sencillo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro. Ok. Dígame, ¿quiénes son esos cuatro hijos? ¿Son buenos? ¿Son estudiosos? ¿Nunca se tatuaron? ¿Nunca anduvieron con malandros, en pandillas, rompiendo vidrios de la vecina, apedreando los techos o las casas de la vecina? No, contésteme, contésteme. Yo te voy a decir, mientras que mis hijos no hayan caído en la cárcel, creo que ya me saqué la lotería. Y si ellos se comportan como ellos quieren, son jóvenes, se pueden divertir, y mientras que no hagan cosas difíciles, como tú de los calificas, yo me siento feliz. Yo me siento feliz porque nunca llegaron a hacer eso. Tienen su profesión, una trabaja en la Corte de Los Ángeles, otra trabaja para el servicio de los bases de la ciudad, otra trabaja para la marina del gobierno de Estados Unidos, otra es en febrera. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Ok.